El castillo de Cardiff Miren que lindo todo el parquecito Ahí es donde en la época medieval hacían juegos de arquería presentas prácticas Miren que linda la entrada del castillo Esta es la vista de la ciudad, más nueva Esto está en la torre del castillo Miren que lindo Ahí tienen mesitas para comer Pero para mí la parte más linda es esta Acá se ve el interior, un poquito Es un castillo viejo que está abandonado hace mucho tiempo ¿Está grabando, no? A ver si hice todo el tour Y no grabo, no sería característico Bueno, corto acá ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pues siente bien! ¡Suscríbete!